¡Suscríbete al canal! Pero bueno, recuerda que en este video voy a estar dando el último número para que lo pongas hoy en el directo en el chat en vivo Y la primera persona que lo ponga correcto se gana esos 160 cut points Si no sabes, aquí arriba te pongo el video Pero bueno, vamos con la partida La bestia, así funciona el humo entonces Es un montón de humo, cracks Estamos en diner, vamos a ver si podemos lootear un buen loot A ver, a ver, Rus, perfecto, vamos a agarrarla Tengo un poquito de lag, por favor, agarra esto Perfecto, lo agarramos, agárralo Más munición de la Rus Perfecto Y ya está, escucho disparos Por cierto, estoy en solo vs duo No lo quise poner vs squad Porque me quiero sacar un gameplay normalito En donde no me violen Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar esta cosa Que también es difícil, eh O sea, dos personas que te disparen al mismo tiempo Es difícil Pero bueno, vamos a terminar de lootear Aquí tenemos la granada de humo Aquí hay un silenciador Que no lo puedo usar Ah, sí, sí lo pude agarrar Perfecto Algunos silenciadores son para Para escopeta solo Pero escucho disparos aquí afuerita A ver si puedo matarlos A ver si los encuentro A ver, parece que Parece que lo vi, cracks Parece que lo escucho Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a tirarle la granada de humo A ver si sirve de algo Creo que la tiré bastante mal Ah, me ciega Me ciega A ver, la tiré normal O sea, la tiré mal La verdad A ver si puedo matarlo, bro Es que ya está dentro Ni modo, vamos a tener que entrar Y lo matamos Ahí está, perfecto Pues bien, ya tenemos a ese bro por ahí No pudimos usar la granada de humo Este, como debe de ser Pero lo intentamos Que es lo correcto Y bueno, vamos a ver Porque no puedo pasar Ahora sí Que no venía No venía Eh, escucho pasos Escucho pasos Son dos, cracks Son dos Son dos Tenemos aquí el primero A ver si lo puedo matar Eh, eh, eh Va, muerto Espérate que falta uno Falta su compañero Eh, escucho dos pasos Dios mío, por favor ¿Dónde estará el bro? Ahí está, ahí está Ah, ah, ah Dios mío, casi me mata Corre, corre Me voy a curar cracks Antes de ir con el Antes de matarlo Me voy a curar A ver si puedo matarlo Tengo gas nova A ver si lo utilizo Escucho Escucho uno por aquí Aquí está efectivamente A ver si lo puedo matar Coño, se está la puntería Ahí ahora tengo que recargar Coño, es que se me va Mira, vamos a Vamos a tirar Mira, ahí está Ahí está Vamos a tirarle la granada De gas nova A ver si se la puedo A ver si lo puedo matar Ahí va, adentro Perfecto, adentro Muere, 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 muere Vamos Vamos Buenísima Lo matamos Crack No puedo creerlo Ahí está la primera jugadita Épica Y terminamos de lootear Vamos a Vamos a decir El último número Que nos falta Recuerda que este Que ese número Vamos a quitar esto Recuerda que Ese número Tienes que ponerlo En este En el chat en vivo De hoy En el directo de hoy Entonces si eres La primera persona Que pone en el chat en vivo Los Los cuatro números De forma correcta Y ordenada Pues te voy a estar dando Los 160 Code Points A ti Así que Mucha suerte Crack Te recomiendo Que actives la campanita Para que Para que seas el primero En enterarte Del Este Del directo Pero bueno El número Que falta Crack Es el número Nueve Ok El número nueve Ya con eso Ya tienes los cuatro números Para ponerlo en el directo Y que te ganes Los 160 Code Points Así que Mucha suerte Crack Mira por ejemplo Aquí vi Aquí vi gente Crack Aquí vi gente Aquí vi gente Aquí vi gente Efectivamente Acá hay alguien A ver si lo puedo matar Vamos a ver si puedo matarlo Con la bomba de humo ¿Dónde está bro? No me voy Aquí está Aquí está La puntería César A ver vamos a Vamos a hacer esto Vamos a tirar la bomba de humo Por aquí Me voy a tirar hasta allá Para también Para intentar Meterme al humo Y aquí está Vamos a hacer esto Así Y vamos a voltearnos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos Vamos a hacer Mátalo 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 Estoy fallando bastante bala Es que no sé dónde estoy ¿Dónde está? Son dos Aquí lo tenemos Eran dos Eran dos Cracks Vamos Ahí está Matamos al primero Eso es todo ¿Dónde está su compañero? A ver A ver si lo puedo ver Se quiere curar No lo voy a dejar A ver si por aquí está adentro Yo creo que Aquí está Aquí está Aquí está El último que me falta Va, 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 va Lo logramos Señoras y señores Usamos La granada de humo Como debe de ser Así se hace esto Coño Ya si gano O pierdo la partida Yo ya me doy Por bien servido Por cierto Dime en los comentarios Si la skin te gusta Porque a mí no me gusta La verdad Escucho balazos Escucho balazos Que están arriba Pero me da miedo Ir, eh En esta partida De seguro va a haber tanques Voy a ver si puedo agarrar el tanque Pero no me gusta agarrar esas cosas Pero bueno Como sea Vamos a arriba Allá hay un airdrop A ver si lo podemos agarrar Porque está bastante cerca La verdad Súbete No te puedes subir Coño Ay, Dios mío Acaba de caer un tanque Dios ¿Y si lo agarramos? Bueno, me parece que este chico Sea muy listo Vamos a ver si podemos agarrarlo Porque bueno Ya que estamos cerca Y no tengo ningún asa cohetes Pues vamos a Vamos a intentar agarrarlo A ver qué pasa A ver, ahí lo tenemos Vamos a ver si podemos agarrarlo Dios mío Los gallos A veces me da miedo, eh Por ejemplo Vamos a caer aquí Y nos montamos Perfecto Ahora, ¿cómo se maneja esta cosa? O sea, me lo dejaron arriba De una montaña Es muy difícil manejarlo aquí No sé Es que como esta cosa Casi yo no la agarro Porque me parece un poco Un poco guarro O sea, un poco guarrito Jugar con esta cosa Pero es que no No sé dónde ir, eh Porque si me voy por allá Me voy a caer A ver si me voy por este lado A ver, es que mira Hay una montaña ahí Me voy a caer, cracks O sea, me voy a caer Ahí me voy a caer, me voy a caer Eh, escucho pasos ¡Acá hay uno! ¡No, no, no, no! Se me cae el tanque ¡No, no, no, no! Maldita sea Me salí del tanque A ver si lo puedo matar Espera, espera Pero creo que no puedo disparar ¿Por qué me apareció el cuchillo? No, no, no La bomba, la bomba ¡No! Maldita sea, wey ¿Por qué tenía el cuchillo? ¿Por qué tenía el cuchillo, cracks? Si yo tenía O sea, no entiendo ¿Por qué tenía el cuchillo? Si, si Si tenía dos armas Y viste que empecé a disparar Con el cuchillo Porque pensé que tenía el arma Y por esa porquería Me mataron Pero bueno, ya ni modo Ay, Dios mío O sea, me salió bien la partida Maté a dos duos Este Vamos a dejarlo hasta aquí Aquí tenemos la granada de humo Y espero que el video te haya gustado Si fue así Puedes suscribir Todo en este video Y nos vemos en la próxima ¡Bye, bye! ¡Ay, no puede ser, wey! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! Ya no me vuelvo a subir al tanque Ya no me vuelvo a subir al tanque Mejor lo destruyo No me vuelvo a subir al tanque